Las ciudades crecen cada día y necesitan nuevos servicios que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. El nuevo contrato de recogida y limpieza viaria de la ciudad de Salamanca, adjudicado a FCC en Medio Ambiente, contempla la automatización de su planta de clasificación de envases ligeros. Para ello se ha ejecutado una obra de renovación integral de las instalaciones. Esta planta se encarga de separar los distintos tipos de envases depositados en el contenedor amarillo para la posterior valorización de los materiales que los componen. La nueva planta de envases tiene la última tecnología en tratamiento de residuos, consiguiendo así segregación automática de su flujo de entrada. Entre los equipos que la componen destacan los siguientes. Cintas transportadoras que llevan los envases a las diferentes zonas de la planta. Prensa de subproductos para la generación de balas de los materiales recuperados. Separador balístico para la clasificación de materiales. Tres separadores ópticos de doble y triple canal. Son los equipos más importantes para la clasificación automática. Separador magnético para la recuperación de materiales férricos. Separador inductivo para la separación del aluminio. Y nuevos búnkers automáticos. Esta automatización permite que el proceso de clasificación de los envases sea más rápido y de mayor calidad. Además, se ha aumentado la capacidad de toneladas tratadas hasta 4 toneladas y media a la hora. FCC. Más de 120 años prestando servicios en las ciudades.